Me parece que es un tremendo error y que es inconsecuente con lo que ellos mismos han estado diciendo cuando defienden el proyecto del aborto. En definitiva, hoy día no podemos dejar sin apoyo a aquellas madres y sobre todo adolescentes que produzco de un embarazo, no tienen recursos para poder optar por la vida. Me parece gravísimo, me parece que hoy día el gobierno tiene que revertir esa situación, que tiene que nuevamente llevar a cabo este programa y que si ellos pretenden reemplazarlo con un proyecto de prevención, tampoco va en la respuesta correcta, porque hay mujeres que quieren embarazar y que quieren optar por la vida y que no sea una cuestión de recursos, ya que tanto de desigualdad habla este gobierno que tengan que optar por un aborto. Nos parece entonces que hoy día el llamado al gobierno y a la Presidenta de la República es a que enmiende el rumbo, nuevamente ingrese a este programa y vayamos avanzando en los otros temas que tenga su agenda.